De manera que no tengo dudas de que este proceso de transformación y descentralización va a continuar en el gobierno de Juárez Quarete a partir de mañana. ¿Y quién va a partir de mañana en el nuevo gobierno? No, yo estoy abocado a lo que va a ser la gestión y el proyecto y la propuesta para transformar Río Cuarto y toda medicación y esfuerzo está destinado a ello. Por supuesto que habrá que preguntarle al gobernador si él tiene pensado algún espacio de participación. Si habla de usted como el candidato de De La Sota, ¿usted se siente así? No, yo me siento como el candidato del justicialismo en todo su sector, en toda su expresión y por eso hemos participado en un proceso interno en abril que ha legitimado esa condición y que estamos haciendo el esfuerzo día a día para que las otras expresiones del justicialismo local se sumen. Yo no tengo dudas que todas en la unidad vamos a estar presentando el mejor proyecto para la ciudad y para poder desarrollarla y transformarla el próximo año. ¿Tiene un diálogo con otros sectores, especialmente los kirchneristas? Sí, lo hemos hecho, lo hicimos antes, lo vamos a hacer ahora. Algunos ya nos están acompañando, pero no solamente otros sectores del justicialismo que lo vamos a hacer y lo estamos haciendo, sino también otras expresiones y referentes de la sociedad, de Río Cuarto, institucionales, profesionales, gremiales, que nos están acompañando y que además nos están apoyando y realizando esfuerzos para que podamos tener la mejor propuesta para la ciudad. Y esto en poco tiempo lo vamos a hacer público y lo vamos a poner a consideración de los vecinos de Río Cuarto. ¿La lista de los espacios se puede modificar de acuerdo a lo que se ha acordado en la interna? Siempre los espacios de participación. Nosotros hemos dejado incluso cuatro espacios en blanco en la lista, de concejales, de tribunos, y tenemos la voluntad y la decisión de hacer la mayor representación política expresada en el justicialismo como columna vertebral, pero también con muchos otros sectores que van a ser parte de esta construcción. Y eso implica nuestra responsabilidad y nuestra amplitud para que Río Cuarto, a partir del 2016, ingrese en el camino de desarrollo como muchas otras ciudades y que lamentablemente hoy no la tenemos. ¿Hay chance de ganar, por ejemplo? Pero no tengo dudas, no tengo dudas que los vecinos nos van a dar la oportunidad a partir del próximo año y que vamos a poder representarlos y poder ejercer muchas de las políticas que tenemos pensadas.